¿Qué es el concepto de fotoobservatorio? El concepto de fotoobservatorio es un concepto metodológico que se utiliza en la investigación de las ciencias sociales y algunas naturales. Y en este caso en concreto se trata de reunir dentro de un programa de investigación a especialistas que estén observando detenidamente cómo se comporta la vida del patrimonio fotográfico. Y la manera de hacerlo es aglutinando o reuniendo en un punto, en este caso una plataforma electrónica, a una serie o al conjunto significativo, a los más que podamos, archivos, fototecas o colecciones fotográficas para concentrar el objeto de estudio. ¿Perdón, pero entonces uno puede consultar este fotoobservatorio? O sea, ver lo que tienen todos estos diversos archivos. Sí, así es. En la plataforma fotoobservatorio.mx, que está en la internet, pues ahí usted como un usuario entra y va a tener una serie de opciones de consulta. Una opción es entrar a los archivos registrados y esos archivos registrados, además de estar descritos, ofrecen un tren de imágenes de 10, 5 imágenes para que el usuario se dé cuenta de qué se trata esos contenidos. Y dentro de este micrositio que es lo que compone la plataforma, hay los links y los enlaces necesarios para que el usuario, el navegador, vaya directamente a la página del oficial de internet. Pero también se va a encontrar con otras informaciones como estadísticas. Por ejemplo, nos interesa saber quién está al cuidado y quién ejerce la responsabilidad de custodia de los archivos. Entonces, para eso queremos preguntarles si tienen o no un conservador de carrera, si hay a cargo del archivo equipos de documentación, si hay un catálogo. El estado del arte se va describiendo a través de datos duros. Y esos datos duros los tenemos que preguntar, los tenemos que incorporar a una base motor que está dentro de la plataforma, la cual el archivo que se registre contesta a una encuesta de 25 preguntas que solamente él conoce. Y nosotros, los usuarios, vamos a ver un tratamiento estadístico, un resultado, una tabla con las variables. ¿Y esta es accesible para cualquiera? ¿No necesitas tener algún clave, contraseña, documentos previos, todo? Todo el mundo puede entrar. Esa es la belleza de esta interacción y que tampoco tienes que volver a publicarlo y sacar una segunda edición porque los administradores editoriales de la plataforma van ajustando datos. Los mismos archivos, con su login y con su password, pueden entrar a partir del 8 de noviembre a cambiar lo que quieran, sus contenidos. Entonces es muy importante que se entienda que el fotoobservatorio está formado, constituido por la información de ahorita 45 archivos. pero queremos llegar a 100, queremos llegar a 200 porque calculamos que hay mil colecciones fotográficas en manos públicas y privadas en el país. Ahora platicamos un poco del seminario. El seminario de imagen y documentación es una instancia convocada por el Centro de la Imagen. Entonces el seminario se convoca para que se analice todo lo que tiene que ver con la imagen y su documentación, su descripción. La primera comisión y proyecto fue confeccionar, redactar la norma mexicana de catalogación de documentos fotográficos. Entonces hay dos cuestiones importantes. La primera es que esta disciplina de la docencia, de la documentación, de lo que no es un libro, un mapa o un documento gráfico mecanoscrito o manuscrito, pues no existe. Entonces tenemos que formar en la marcha, y así ha sido siempre, a unos perfiles profesionales que deben de cumplir no solamente con el conocimiento técnico de la fotografía, en este caso, sino deben ser muy cultos para poder ser unos buenos documentalistas, unos buenos archivistas. Si nosotros no le damos los instrumentos, si no les proveemos unos lineamientos, unas guías, como son las normas de catalogación, pues menos vamos a poder lograr un buen resultado. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que muchos de los archivos fotográficos son tan voluminosos que no están catalogados o que no están inventariados. Entonces nadie puede conservar lo que no entiende, nadie puede conservar lo que no sabe de qué está hablando. Entonces necesitamos tener control físico de las colecciones, no solamente su conservación, decir que está en buen estado, necesitamos saber cuántos tenemos, de qué, de negativos de acetato de celulosa, de sobrevidrio o de nitrato de celulosa, cuántas imágenes visuales sobre qué tipo de papeles. Entonces no solamente necesitamos saber que tenemos un archivo, no, ¿cuáles son las entrañas de ese archivo? Y bueno, pues una cosa es describirlo. La catalogación es como si fuera una ventana. Si usted tiene un inventario, es una ventanita, va a entrar poca luz a esa habitación. Pero si usted tiene un ventanal de muro a muro y de piso a techo, digo, hasta se pueden tomar unos buenos baños de sol, ¿no? Bueno, pues es lo que nosotros necesitamos. El campo de la conservación de la fotografía es nuevo, lleva 30 años las ciencias de la conservación fotográfica. Y nosotros en este país, como tenemos una gran luz, durante el año tenemos muchas fotos, ahora más, por la incorporación de otros sistemas y plataformas de imágenes. Pero lo importante es que eso que es patrimonio esté bien cuidado. Ahora, ¿por qué está bien cuidado? ¿O por qué no está bien cuidado? Bueno, pues porque es muy grande el universo. ¿Y ahora vamos a pasar a estas jornadas de reflexión? ¿Qué es el 7 y 8 de noviembre? Las jornadas se organizan en esta ocasión por segunda vez. La primera vez fue el año pasado, en este mismo lugar, en el Museo Sumaya, con la ayuda y la colaboración de la Fundación Carlos Slim, y con la génesis del seminario desde el Centro de la Imagen y la participación de 15 especialistas de diferentes instituciones que forman parte del seminario. Nosotros necesitamos vincular este trabajo con la capacitación y la educación de estas disciplinas. Así como usted me ha preguntado, ¿cómo es que funciona un observatorio, o en este caso un fotoobservatorio? Bueno, pues vamos a traer a un docente, investigador del Instituto Politécnico Nacional, a Noel Languno Marcial, a que hable de esa metodología, y que todo el mundo tenga, más allá del concepto, tenga un panorama teórico y un marco de funcionamiento del fotoobservatorio. Pero queremos abrir con algo, porque nuestro nombre oficial incorpora la palabra patrónica, patrimonio, observatorio de patrimonio fotográfico. Entonces hemos pedido a Abdelavid Asís, el fundador del programa Memoria del Mundo, ahora retirado, que venga a hablar sobre este concepto de patrimonio, pero que haga los cruzamientos y las diagonales necesarias entre los diferentes patrimonios, entre el intangible, el construido, el ecológico, el natural, el gráfico, el audiovisual. Entonces, siempre es importante movernos y establecer la reflexión, motivar la discusión sobre estos conceptos. Y terminamos con dos ejes de capacitación. Uno es sobre la identificación de los procesos fotográficos, los diferentes procesos fotográficos. Hay 19 procesos fotográficos populares, pero hay más de 50, solamente de fotografía físico-química, sin tocar las impresiones digitales fotomecánicas, ni la fotografía en la silla digital. Entonces, necesitamos ir democratizando ese conocimiento y, sobre todo, sistematizándolo. No vamos a resolverlo en una clínica de cuatro horas, pero sí podemos sentar las bases y las prácticas de cómo ir construyendo este proceso de adopción de nuevos conocimientos. Y la otra es la aplicación de la norma, porque hicimos la norma, pero también tenemos que enseñar a aplicarla. Y es muy rica esa discusión, porque es una discusión de enfoque que tiene que estar sumamente relacionado con la experiencia cultural e intelectual de quien lo hace. Hace un momentito hablabas de los retos de la aplicación de guardar patrimonio. ¿Nos puedes explicar así brevemente cómo es este proceso para guardar una imagen cualquiera? Bueno, en primer lugar, se tiene que hacer con mucho cuidado, pero esos cuidados están basados en buenas prácticas. Nosotros pensamos que desde que el papel se empezó a producir con materiales de celulosa maderable, empezamos a poner en riesgo nuestros patrimonios, en libros, y las fotografías son materiales sumamente friables, eso quiere decir sumamente frágiles. ningún fabricante nos ha dicho que va a durar 100 años una fotografía, o una película, o un video, o un CD, o un DVD. La estabilidad de los soportes ha venido experimentando una curva en decadencia, si cada vez tenemos cosas que menos duran. Entonces, las fotografías son una de ellas, pero viene en un formato binario, tenemos una imagen física que es un negativo, que tiene sus problemas, o tenemos un positivo de cámara como el daguerrotipo, el hambrotipo, el ferrotipo, los autocromos, por ejemplo, y después tenemos los negativos, y de esos negativos, que es una matriz, tenemos una copia, una impresión sobre papel, que es la imagen visual. Entonces, lo que ha circulado en el mercado, en el mercado del arte fotográfico desde 1975, son las impresiones, y ahora son las impresiones de época. Y cuando usted se enfrenta a un archivo de fotoperiodismo, esas impresiones de época, en su momento, no les importaron que fueran de época, les importaron que estuviesen ahí, que existieran, para reproducirlas. ¿Sí? Bueno, así que el volumen sigue siendo un parámetro muy importante. Pero todos los materiales friables requieren de condiciones climatológicas controladas, y el primer problema que tiene cualquier fotografía y cualquier material audiovisual es la humedad. ¿Por qué? Porque los metales se oxidan con el agua, y cuando hay oxidación, hay corrosión. Eso es en cuanto al elemento que forma la imagen, en cuanto al elemento que la soporta, o sea, al material que la soporta, que sería un plástico orgánico, como la celulosa del algodón, el nitrato de celulosa es altamente inflamable, porque está hecho de nitroglicerina. Pero, si hay mucha humedad, crea ácido nítrico. Y el ácido nítrico es capaz de disolver una moneda de plata. Y el ácido nítrico es capaz de irritar las membranas de la mucosa de los aparatos respiratorios de un ser humano. Pero el ácido acético se utilizó para hacer acetato de celulosa. Y si hay mucha humedad, entonces, reacciona y hace ácido acético, hace vinagre. Entonces, tenemos varios problemas paramétricos, estructurales, que tenemos que detener. Tenemos que bajarle la temperatura y bajarle la humedad. Y bajar la temperatura y bajar la humedad son cosas antinaturales. Es decir, cuando uno sube la temperatura, baja la humedad y viceversa. Así es la ley natural del clima. Bueno, entonces, tenemos que tener una bóveda, un espacio climatizado donde un aparato enfríe el aire y otro lo deshumidifique. Y además, todos estos materiales tienen que estar guardados en sobres de materiales inertes, libres de ácidos y son papel, plásticos muy finos, no reciclables, de tipo polietilenos. Y después, que tenemos el control físico y sabemos cuántos son y dónde están, tenemos que ir a catalogarlos y tenemos que pagar la luz para la bóveda. Y después, ya no podemos tan fácilmente en este momento hacer impresiones de esos negativos, nos tenemos que conformar con digitalizarlos. Entonces, digitalizar un negativo cuesta 10 pesos. ¿Cuántos tienen? 130 mil negativos para que sepamos para visualizarlos. O sea, esa imagen física tiene que tener una versión visual. Antes se imprimía un contacto, antes se imprimía por lo menos un contacto. ¿no? Bueno, entonces, la gestión de las colecciones sea complicada. Y lo que tenemos que tener mucho cuidado es que la internet no nos ocave el proceso de custodia y conservación de la fotografía analógica tradicional, que por digitalizar no se siga haciendo todo lo demás. Entonces, esto requiere de una estrategia muy inteligente de gestión, equilibrada de gestión. Porque al final del día, si ahora nosotros digitalizamos en 24 bits o en 16 bits, mañana vamos a poder digitalizar en más bits y que vamos a tener que regresar al negativo o regresar al original analógico. que es lo que está pasando con el cine. Ahorita tenemos escáneres en el cine de 4K, pero ya no están amenazando que va a haber de más Ks y hay que guardar las 20 latas de la película, 10 de imagen y 10 de sonido para volver a digitalizar. Eso ya lo sabemos desde Alejandría. ¿Cuál fue el esprendedor de Alejandría? Mil años. la biblioteca de Alejandría tuvo un esplendor de mil años y nosotros tenemos apenas 150 de fotografía y solamente logramos, apenas estamos logrando que sobreviva el 12% de toda la producción mundial de fotografías. Eso es lo que está en todos nuestros archivos y si no lo hacemos en 15 años no lo vamos a hacer más. se perden se van a desaparecer. Estas jornadas son para todo público, están abiertas para que se quede una cosa muy importante hay muchos fotógrafos que tienen sus archivos que solamente sabemos que van a estar en el formato de archivo cuando lleguen a una institución de memoria no, hay que atajarlos hay que ir ahora no, hay que empezarles a decir por favor seleccionen en Spurgen tiren lo que nos sirva no nos vayan a dejar una herencia un poco desprolija ¿no? Bueno y ahora más con lo digital antes tenían todavía la posibilidad de frenarse con 36 fotogramas por rollo ahora ¿no? pero hay más productores de imágenes no fotógrafos más productores de imágenes todos somos productores de imágenes ahora y eso es y eso es algo que tenemos que pensar en este momento hay 15 millones de horas de audio y televisión que se pueden perder mañana en el mundo así que los esfuerzos que podamos hacer mientras más personas puedan obtener la conciencia despertar esa conciencia en más personas es mejor ¿algo más que quieres agregar? Bueno pues simplemente que que nuestras actividades en un año que hemos ido haciendo han generado muchísimas vetas y que el próximo año tiene que empezar este seminario a entregar datos actualizados y duros sobre su objeto de estudio y bueno los archivos tienen siempre una vida bipolar o mueren o viven en eso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!